Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hablar de India. La República de la India es un país ubicado en el sur del continente asiático. Su capital es la ciudad de Nueva Delhi. Tiene una población de 1.380 millones de personas al 2020. India es el segundo país más poblado del mundo. Su superficie es de 3,29 millones de kilómetros cuadrados, lo cual la ubican en el séptimo lugar entre los países más extensos del planeta. Limita con Pakistán al oeste, al norte con China, Nepal y Bhutan, y al este con Bangladesh y Birmania. La India es una república federal compuesta por 28 estados y 8 territorios de la Unión, con un sistema de democracia parlamentaria. La India es la democracia más grande del mundo. El presidente de la India es el jefe de estado y es elegido indirectamente por un colegio electoral, para un mandato de 5 años. El primer ministro es el jefe de gobierno y ejerce la mayoría de las funciones del poder ejecutivo. La India es uno de los ocho países que posee un arsenal nuclear, y no ha firmado el tratado de no proliferación nuclear, dado que en sus actuales términos no le permitiría mantener su armamento atómico. Las reformas económicas de 1991 la han transformado en una de las economías de más rápido crecimiento del mundo. Sin embargo, todavía sufre de problemas como los altos niveles de pobreza, analfabetismo, malnutrición y constantes violaciones de los derechos humanos. India fue hogar de la cultura del Valle del Indo, y una región histórica por sus rutas comerciales y grandes imperios. En 1498, el navegante portugués Pasco de Agama llegó a Caricut, en la costa occidental del subcontinente indio. En 1510, el explorador portugués Afonso de Abulquerque expandió los territorios portugueses con la conquista de Goa, que rápidamente se convirtió en la capital del estado portugués de la India. Por otro lado, desde el siglo XVII, los Países Bajos, Francia y el Reino Unido establecieron puestos comerciales y más tarde sacaron ventaja de los conflictos internos para fundar colonias en el país. Para 1845, casi la totalidad de la India estaba bajo control de la compañía británica de las Islas Orientales. En 1857, una insurrección a nivel nacional de unidades militares y reinos rebeldes, conocida como la Primera Guerra de Independencia India o el Motín Zipayo, desafiaron seriamente el control de la empresa, aunque finalmente fueron derrotados. En el siglo XX, una lucha a nivel nacional por la independencia fue alentada por el Congreso Nacional Indio y otras organizaciones políticas. El líder indio Mahatma Gandhi concentró millones de personas en varias campañas nacionales de desobediencia civil, bajo una política de no violencia. El 15 de agosto de 1947, la India obtuvo la independencia del dominio británico, al mismo tiempo que las zonas de mayoría musulmana se separaban para formar otro estado independiente, que se conocería como Pakistán. El 26 de enero de 1950, la India se convirtió en una república y una nuda constitución entró en vigor. Desde la independencia, la India ha enfrentado varios problemas de violencia religiosa, clasismo, terrorismo e insurgencia de las regiones separatistas, especialmente en Hamu, Cachemira y el noreste de la India. El país no ha podido resolver las disputas territoriales con China, que en 1962 llegaron a la guerra chino-india y también no ha podido resolver las disputas territoriales con Pakistán, que resultaron en varias guerras, en 1947, 65, 71 y 1999, por lo que la zona contiene un potencial conflicto geopolítico mundial. La geografía de la India cuenta con importantes cordilleras. Al norte está la cordillera de Satapura, y en el centro está Rabinjaya. Estas cordilleras paralelas van desde la costa del mar Arábigo, en el estado de Buhurat, hasta la miseta rica en carbón, de Chotanagpur, en el estado de Yarkhan. Hacia el sur, la miseta del decán está flaqueada a la izquierda y a la derecha por dos cordilleras costeras, los montes Gats orientales y Gats occidentales. La miseta del decán contiene las formaciones rocosas más antiguas de la India, algunas con más de mil millones de años de antigüedad. La montaña de Kanchenjunga es el pico más alto del país. Además, es la tercera montaña más alta del mundo, después del Ebres y del K2, con una altura de 8.586 metros. Los principales ríos que fluyen sustancialmente a través de la India tienen su origen en los Himalayas, e incluyen el Ganges y el Brahmaputra, que desembocan en el Golfo de Bengala. Las cuatro principales zonas climáticas que predominan en la India son el tropical húmedo, el tropical seco, el subtropical húmedo y el montañoso. En el clima de la India influyen fuertemente los Himalayas y el desierto de Tar, que favorecen el desarrollo de los monzones. Los Himalayas previenen la entrada de los fríos vientos catabáticos de Asia Central, manteniendo la mayor parte del subcontinente indio más caliente que la mayoría de las localidades que se ubican en latitudes similares. El desierto de Tar desempeña un papel crucial para atraer los vientos de monzón cargados de humedad desde el suroeste, los cuales, entre junio y octubre, proporcionan la mayoría de las precipitaciones del país. India tiene una población estimada en 1.380 millones de habitantes al 2020. Su tasa de fertilidad es de 2,24 hijos por mujer al 2017. La India es la segunda entidad geográfica con mayor diversidad cultural, lingüística y genética del mundo, después del continente africano. El número de dialectos en la India llega a más de 1.650. La constitución reconoce 21 lenguas oficiales. El India cuenta con el mayor número de hablantes y es la primera lengua oficial de la república. El inglés se utiliza ampliamente en los negocios, en la educación y en la administración del estado y tiene el estatus de idioma oficial subsidiario. Además, cada estado y territorio de la unión tienen sus propias lenguas oficiales que son parte de la herencia histórica de la India y son denominadas lenguas clásicas e incluyen el sánscrito, el tamil, la lengua canada y el telugu entre otras. La India es la séptima economía del mundo y la tercera por paridad de poder adquisitivo. Su moneda es la rupia india. PBI de la India asciende a 2,6 billones de dólares al 2020. No obstante, la renta per cápita nominal de la India es de menos de 2.000 dólares estadounidenses. Además, la India cuenta con la mayor fuerza laboral del mundo, con poco más de 516 millones de trabajadores. Por otra parte, el 90% de los empleos en la India siguen siendo en el sector informal y el desempleo juvenil es alto. El sector agrícola continúa siendo vital para la mayoría de los indios. Los principales productos agrícolas y ganaderos incluyen el arroz, el trigo y las semillas oleaginosas, mientras que las principales industrias son el textil, los productos químicos, el procesamiento de alimentos, la minería, el petróleo, la maquinaria y el comercio de software. India capara el 1% del comercio mundial. Las principales exportaciones incluyen los derivados del petróleo, productos textiles, piedras preciosas, software, ingeniería de bienes, productos químicos y las pieles y cueros. Los principales socios exportadores son Estados Unidos, Emiratos Árabes, Hong Kong, China y el Reino Unido, mientras que sus principales socios importadores son China, Estados Unidos, Emiratos Árabes y Arabia Saudita. En cuanto al sector energético, el carbón es la principal fuente de generación eléctrica, con 54%, seguido por las fuentes hidroeléctricas, con 21%, las renovables, con 11%, el gas, con 10%, y la energía nuclear, con 2,8%. La India tiene la mayor población hindú, Sikh, jainista, surabastriana y Bahaí del mundo y tiene, además, la tercera población musulmana más grande, la más vasta para un país de mayoría no musulmana. El censo de 2011 informó que la religión en la India con más seguidores era el hinduismo, con casi el 80% de la población, seguido del Islam, con aproximadamente el 15% de la población. Las restantes religiones fueron el cristianismo, con 2,3%, el zihismo, con 1,72%, el budismo, con 0,7%, el jainismo, con 0,33%, y otras religiones, con el 0,9%. El deporte nacional de la India es el hockey sobre césped. El equipo de hockey sobre césped indio masculino ganó el campeonato mundial de 1975, además de acreditarse 8 medallas de oro, una de plata y dos de bronce en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, el deporte más popular del país es el críquet. La selección de críquet de India ganó la Copa Mundial de Críquet de 1983 y 2011. Recientemente, el tenis, el fútbol y el ajedrez han ganado popularidad. Los deportes tradicionales del país también son muy populares, incluyen el kabadi, el koko y el gilidanda, que se practican a nivel nacional. El animal nacional es el elefante, mientras que la flor de loto es la flor nacional. La sociedad de la India está dividida por una jerarquía social relativamente estricta en un sistema de castas. El sistema de castas de la India describe la estratificación y las restricciones sociales en el subcontinente indio. Una abrumadora mayoría de los indios tiene sus matrimonios arreglados por sus padres y por otros miembros respetados de la familia. El matrimonio se planea para toda la vida, por lo que la tasa de divorcios es extremadamente baja. El matrimonio en la infancia es aún una práctica común, ya que la mitad de las mujeres en la India se casan antes de la edad legal de 18 años. La indumentaria tradicional de la India varía en sus colores y estilos según la región y depende de varios factores incluyendo el clima. Los estilos populares de vestido incluyen prendas sencillas como el sari para las mujeres y el dhoti para los hombres. La industria cinematográfica india es la más grande del mundo Hollywood un barrio ubicado en la ciudad de Mumbai se ha convertido en el centro de la industria cinematográfica más grande del mundo. La mayoría de las películas se graban en Indie pero también hay muchas en inglés. India tiene 10 premios nobeles 2 de literatura 2 de física 2 de medicina 2 de la paz y uno de economía y otro de química. Esto es todo por hoy dale like a este video y compártelo suscríbete si es la primera vez que ves mis videos nos vemos la próxima chao de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.